Hablemos de los dos Con la emoción sincera Del que hoy al corazón Sin ocultarle nada Si ya nos conocemos Si ya nos comprendemos Y casi nos queremos ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede esperar? Hablemos de los dos Y no pensemos nada Vivamos este amor Con todo el corazón La dicha es de los dos Con este inmenso amor Que no es una mentira Yo pongo el corazón Tú entrégame tu amor Y hablemos de los dos Si ya nos conocemos Si ya nos comprendemos Y casi nos queremos ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede esperar? Hablemos de los dos Y no pensemos nada Y no pensemos nada Y vamos este amor Con todo el corazón La dicha es de los dos Con este inmenso amor Que no es una mentira Que no es una mentira Yo pongo el corazón Entrégame tu amor Y hablemos de los dos 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 ¡ rzeczywiście está beat